Muy buenas tardes, un placer saludarles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, bienvenido. Igual, igual, gusto estar por acá. Excelente, ya vamos a iniciar con la lista para que nos abunde la hora que tenemos preparada para el día de hoy. Sé que en las primeras dos sesiones vamos a irnos conociendo. Aunque yo ya hice un benchmarking por ahí de sus marcas, pues ahí está Qualitas, está Dipriza, tenemos a Chivo, tenemos a Cooperativa Dimas Rodríguez, si no me equivoco. Tenemos bastantes empresas muy interesantes y les agradezco que estén participando. Así que, pues, es primera sesión que van a tener conmigo y ya les voy a explicar rapidito la dinámica para poder realizarla de la mejor manera. Voy a ir por orden de listado. Bueno, conforme me van apareciendo acá, sí les diría, ahorita, mientras no se da la palabra, podemos desactivar los micrófonos. Ok, gracias. Va, mientras no se da la palabra porque se hace feedback. Ok, gracias. Danilo, creo que estaba ahí. Va, Danilo, le vamos a tomar acá la asistencia. Sí les pediría, con respecto a las cuentas, que sí nos registremos con el nombre completo para efectos de que a veces hay dos personas que llevan el mismo nombre inicial y colocarle la asistencia correcta. Ok, así que vamos a iniciar. Danilo, Antonio Martínez, Alonso, solo dicen presente. Perfecto. Presente, presente, por aquí estamos. A la orden. Luego tengo Rosario de Jovel, bienvenida, buenas tardes. Presente de Cooperativa Dima Rodríguez. Excelente, bienvenida. 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 Ok. ¿Cuál es su otro nombre, Rosario? Es mi nombre completo, Matilde del Rosario Espinosa de Jovel. Ok, excelente. Sí, así se me facilita, como la tengo bien pequeñita la lista ahí, para poder descubrir rápido el nombre. Gracias, Matilde. Sí, sí. Muy mal. Gracias. Ok. Luego tengo por acá. Gracias, Rosa. A la orden. Eugenia Lisset. A la Segovia, ¿verdad? Sí. Excelente. Bienvenida. Joana Rodríguez. Sería Jennifer Joana, si no me equivoco. Sí, acá está, solo que ahorita tiene problemas con el micrófono. Ok. Está bien, gracias por notificar. Dile, gracias. Fabiola Alejandra. Buenas tardes, presente. Bienvenida. Ahorita le tomamos la asistencia. Ok, sería Fabiola Alejandra Rivas Cuellas. Tenemos ahora a Yesenia Carolina. Hola, buenas tardes, presente. Quintanilla Benito, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Y tenemos a Yajaira Abigail. Ok, voy a leer rápido el mensaje de la compañera. Ok, va. Presente, dice Yajaira, por ahí. Ok. Bien, recordarles que ahorita nos acompaña Jorge Solórzano, parte del staff de Inglés Corporativo. Si gusta, Jorge, no sé si termino de pasar asistencia. Y para que usted dé las palabras de bienvenida, porque siempre dan una información en la primera clase, por lo cual les pedimos un poquito de su comprensión por unos minutitos que creería yo que ellos van a tomar. O me dice Jorge si lo haría al final. Yo quedo a la espera, solo termino la asistencia. Y pues, gracias por su asistencia. Me había quedado con Yajaira, ya le confirmé asistencia. Ahora, Marcela Susana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Ok. Milagro. Bien. Bien. Milagro, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Andrea. Michelle Rivas. López. Hola. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Igual. Ok. Bueno, en este caso, según mi reporte acá, tenemos tres, cuatro, diez asistencias y el grupo total es de veintiocho participantes. Vamos a ver ahí si en el transcurso de unos minutos se logran conectarse, que es bien complicado por los horarios laborales. Sin embargo, es admirable que ustedes se encuentren ya activos. Sé que algunos están ocupados, pero vamos a dar inicio al curso de marketing digital. Como ya les había mencionado, no sé si el compañero Jorge Solorza nos va a dar algunas palabras o lo dejamos al final. Vamos a esperar qué nos dice por ahí. Compañero Jorge Solorza no de inglés por partido. Voy a activar una presentación y me dicen si está ya visible. Sí, está tardando un poquitito, pero ya se va a activar. Ahora sí, ahora sí. Excelente, Daniel. Vaya, fíjense bien. Como vamos a ver el marketing, yo entiendo de que algunos o algunas, algunos de los participantes, o algunas de los participantes, prácticamente ya tienen bastante experiencia, algunos a nivel laboral, porque a veces hay quienes les toca de repente no necesariamente de la profesión. Ya se ha dado el caso. Yo tengo amigos que son ingenieros eléctricos y son máster en ventas, ¿verdad? Tengo amigos que son ingenieros industriales y trabajan en ventas, porque de repente existe ese mundo. Entonces, si alguien no viene del marketing, yo voy a utilizar palabras que si alguien de repente no las maneja, con mucho gusto, pues puede levantar la mano y le podemos dar una retroalimentación para que pueda ponerse al tanto. Yo utilizo bastante, no tanto porque yo quiera hablar así, sino porque el marketing viene de un ambiente anglosajón, por lo cual yo lo que voy a estar haciendo en cada clase, yo les voy a mandar un link con contenido acerca de las palabras vistas en la sesión y a la vez videos, les voy a mandar algún PDF, todo tipo de material que a ustedes les ayuden en su día a día, ¿les parece? Ok, entonces vamos a terminar de consolidar la asistencia. Por ahí logré ver a nuevos compañeros, Sara Cepeda, bienvenida. Gracias. Mucho gusto. ¿Cuál sería su otro nombre? Porque a veces no los ubico por el primer nombre o el segundo. ¿Su nombre es Sara? Sara Cepeda, sí. No, pero el otro nombre. Carolina. Ok. Hola. Sí, sí. Ok, ya lo encontramos, gracias. También José Luis Irula Martínez. Bienvenido. Excelente, gracias. Y también Xiomara Inés. Aquí estoy. Mucho gusto. Bienvenida. Mucho gusto. Andrea Nicole. Buenas tardes. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Ya pasamos la asistencia. Entonces le voy a pedir en primer lugar que me ayude Joana Rodríguez. Si puede, si no, me levanta la mano si no puede hablar. Siempre y cuando no tengan algún tipo de espacio donde a veces hay tráfico vehicular. Sí, me va a ayudar. No, aquí estoy presente. Gracias. Vaya, Joana. Léanos ahorita acerca del marketing que aparece en la lámina y vamos a definir. Leo. Sí, adelante, por favor. Ok. Kotler Killing y Armstrong Gary 2003 señala que el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Excelente, Joana. Muy amable. Fíjense bien qué es lo que está pasando en el mundo comercial entre lo que es el marketing, la administración, la parte social, es decir, las relaciones públicas. Muchas veces no están alineadas en lo que son nuestras empresas. Por lo cual, más que darles un concepto textual, un concepto teórico, vamos a ver los pormenores de la triste realidad que enfrentamos a veces en las empresas ya en el mundo comercial. Entonces, fíjense bien, primer error que cometemos los profesionales del marketing, no conocer el mercado, es decir, nosotros vamos a hacer un proceso de marketing, es decir, primero conocer el mercado para el que yo estoy participando. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, ver en mi territorio cuáles son las costumbres, porque dice que es un proceso social, cuáles son las costumbres de mis prospectos de clientes, ¿ok? Como hablan, que comen, que beben, que visten, ¿ok? Y uno dice, ¿y por qué? Si mi rubro es, por ejemplo, seguros, tenemos a Qualitas, que tienen seguros que son diversos, entonces, ¿qué pasa ahí? Yo tengo que, antes de salir con una campaña de marketing, ya sea offline u online, yo tengo que ver que ese marketing es un proceso. Entonces, el primer error que nosotros podemos cometer es querer obtener resultados de la noche a la mañana. Entonces, tomemos a consideración que va a ser un proceso que va a ser paulatino, es un proceso social. Y el primer error que cometemos en el marketing digital es seguir haciendo la publicidad tradicional a través de las redes sociales. Es decir, yo saco una hoja volante, la salgo a repartir, no le doy seguimiento, cuántas personas le llamó la atención, cuántas personas realmente se sintieron atraídas por ese volante, cuántos se fueron a la basura, cuántos... De repente no hubo un feedback. Entonces, en el mundo digital, de igual manera, va a ser un proceso gradual el cual nosotros vamos a establecer de conocer a nuestros clientes. Entonces, primera indicación para ustedes profesionales del marketing es que tomen a consideración, primero, que no va a ser de la noche a la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Segundo, tenemos que conocer a nuestra audiencia y no la vamos a conocer de un día para otro. Y tercero, tenemos que saber que ellos están en un contexto social que realmente es bastante variable. Entre municipio y municipio hay grandes cambios que son totalmente marcados. ¿Ok? No son los mismos gustos, las mismas preferencias. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que vincular un proceso que va a ser paulatino. Yo ya leí los comentarios de quienes ya compartieron y me dicen que queremos crecer en seguidores, queremos hacer esto y lo otro, pero quizás lo más importante es conocernos paso a paso. Por lo cual, voy a aprovechar uno o dos minutos para que ustedes digan quién es la persona que me está hablando. Yo, pues, realmente, así en breve, 20 años de estar caminando en el mundo empresarial, estoy bastante cipote, quizás para algunos de ustedes. Tengo 40 años. Sin embargo, he trabajado en esos 20 años, la mayor experiencia la tuve 10 años en el área de restaurantes de mariscos. También eventos en turismo, fundé una unidad de turismo en mi tierra natal, en el puerto de Acajuta, allá por el 2012-2015. Luego estuvimos en la parte freelance. Sé que acá no tengo freelance, sino que ya tengo personas que representan diferentes empresas e instituciones. Entonces, nos movimos en freelance, siempre en el tema de turismo. También tengo la experiencia en el área de tesorería. Estuve en una municipalidad, siempre de mi tierra natal. Ya no vivo allá. Sin embargo, estuve en la tesorería en tiempos de pandemia. Ya, pues, posteriormente quizás me voy a animar a lanzar un libro, Tesorería en tiempos de pandemia, que creo que todos ustedes, los que están en el mundo comercial, sufrieron bastantes embates, negocios que cerraron, negocios que todavía no se han logrado levantar de la crisis, pero que siguen adelante. Y luego también he estado en luros como, por ejemplo, pastelerías, como consultor, el tema de lácteos, ¿ok? Y el tema también comercial, lo que son casas comerciales. Ahí estamos, pues, en esa línea de acción. Y, obviamente, pues, soy licenciado de Mercado Técnico. Estoy casi por terminar la maestría en marketing. Pero creo que la mejor escuela para mí es la calle, ¿ok? Así como cada uno de ustedes se han forjado en la calle, en la empresa, en diferentes rubros. Y va a ser muy enriquecedor esta charla porque yo ya estuve, aproveché una hora de mi tiempo en la mañana, para poder estar conociendo sus empresas. Ya les tengo propuestas. La dinámica de mis sesiones son no mucho como wiri-wiri, sino que usted me dice, por ejemplo, José Luis, me dice Dani, yo pertenezco a este rubro. Quisiera saber qué podemos hacer acá para mejorar la parte comercial. Sin embargo, decirles que un tiempo prudente vamos a ir haciendo las intervenciones, ¿ok? Así que, pues, eso les menciono. Ahorita me desempeño como docente de marketing para una escuela superior en el área, pues, de mercadeo y turismo. Y también soy emprendedor. Soy, aparte de consultor, soy emprendedor. Soy artista nacional. No tengo mucho rating como otros cantantes, pero ahí estamos incursionando también en el tema musical. Así que nos movemos en diferentes rubros. Decirles brevemente que ya vi algunas páginas, me llamó la atención mucho la cooperativa de los lisiados de guerra. Ya leí la historia, creo que ya por el año 93, si no me recuerdo, o 96. Giovanna estaba sintiendo con su rostro. Entonces, ya les conocí rápido. Creo que hay gente del aluminio, si no me equivoco. Tenemos gente de seguros. Tenemos gente de la Chivo, ¿verdad? Chivo, Sociedad Anónima. Tenemos de diferentes rubros. Y creo que entre todos vamos a hacer un networking en cada sesión en la cual, de los problemas de uno, aprendemos otro, lo customizamos para mi rubro. Aunque a veces dice uno, no es de lo mismo, pero los problemas se pueden customizar. Es decir, adaptar esas soluciones al tipo de negocio que yo tengo. Así que pónganse más que cómodos. Atentos si hay preguntas, ustedes responden. Y si hay algún comentario respecto a sus marcas, pues con mucho gusto nosotros los vamos a atender. Voy a cerrar con lo siguiente. Fíjense bien. Como dijimos que es un proceso social, el primer consejo que les daría es que no queramos crecer tanto a nivel offline como online de la noche a la mañana. Es decir, va a haber un proceso lento. Ahora bien, nosotros todos los días tenemos necesidades y tenemos deseos. Algo que es bien importante decirles es lo siguiente. Hay quienes de repente dicen que no logro las ventas porque mi rubro es bien complicado, porque la gente no lo ve como una necesidad y pues realmente no es prioridad. Entonces nos cuesta conectar ahí con esos mercados. Voy a poner el ejemplo de los amigos de lo que son los seguros. Muchas veces los seguros los vemos no con la óptica que realmente debería de ser y que sucede en ese caso. Tenemos a Andrea Michel con el tema de Qualitas y también tenemos a Milagro Uriel. Si puede decirnos ahorita, compañera Andrea Michel, ¿Cómo vea ahorita cómo está trabajando usted la dinámica de poder vender los seguros y cómo lo vamos a hacer en el offline y en el online? Le cedo el micrófono a Andrea Michel. ¿O no está presente? Como no me lo puedo todavía de las empresas, entonces vamos a ver la compañera Sara. Vamos a ver en qué rubro estamos. Hola. Sara Carolina. Perdón. Sí, en el rubro de aguas residuales. Ok. Sería producción y desarrollo. Correcto. Ok. Bueno, en el caso de la compañera, prácticamente está en un mundo bastante B2B, ¿sí o no? Sería B2B. Cuando yo diga B2B es B2B, es decir, business to business. Y está ella en lo que es el sector industrial. Entonces, ahí hay un caso bien importante. Es decir, ¿dónde está el proceso social entre la empresa de proyecto y desarrollo? En este caso, creería yo que prácticamente estaríamos con plantas industriales que tengan que ver con actividades en las cuales tenga que haber mucha utilización de aguas que realmente tienen que ser tratadas. Creería que ahorita tiene un poquito de, por las operaciones, como que hay un poquito de ruido. Lo vamos a activar acá. Adelante. Sí, vuelvo a la pregunta. Perdón. En el caso de ustedes, como son B2B, prácticamente, ¿quiénes son sus públicos o sus clientes ahorita? Sería empresas, ¿de qué rubro son los más fuertes? Bueno, nosotros trabajamos con alimentos y todo lo que tiene que ver con el vertedero de aguas, donde ellos llevan sus aguas y las tratadas. Prácticamente son todas las industrias. Ok, excelente. Vaya, en este caso, la compañera está en un rubro bastante industrial, por lo cual, las técnicas que se tienen que utilizar de marketing van a ir enfocadas a un rubro. Prácticamente, quienes toman las decisiones prácticamente son, pues, la alta gerencia de las empresas. Entonces, el marketing tiene que ser bien enfocado a su contenido para pensar en las mentes tomadoras de decisiones, porque es un rubro bastante complejo. Para mí, es primera vez que voy a tener dentro de mis clientes, ¿verdad? La participante en ese rubro iba a ser bien interesante. ¿Por qué? Porque prácticamente el área de marketing de esta empresa tiene que apostarle a los tres sectores, el sector privado, el sector público y el sector social. Ok, entonces, prácticamente, cuando diga sector público, todo ente gubernamental, desde alcaldías, pueden ser gobernaciones, pueden ser ministerios, ¿verdad? En este caso, no sé si tienen algún convenio con el Ministerio de Medio Ambiente por el momento. Ok. Tenemos problemas con el audio. Ok. Ahora sí. Sí. Ok. Adelante. Sí, estábamos tratando de contactarnos con ellos, porque si tenemos un buen segmento o un buen mercado unitario ahorita con el tema, por ejemplo, de que ha sido declarado el abogado JTP como un área reservada. Y, pues, todos los restaurantes, hoteles, todo lo que está alrededor, vertían sus aguas para tratadas, claro, al lago de Guantáfrica, que ya no se va a poder. Entonces, sí, tratamos de contactarnos con el Ministerio de Medio Ambiente por eso. Ok. Ok. Bueno, en este caso, para los compañeros de la empresa de Zara, pues, prácticamente, el marketing es marketing corporativo. ¿Por qué? Porque es bien difícil que nosotros vamos a tener una audiencia realmente que, pues, en una colonia, de repente, las personas van a adquirir lo que es ese servicio. Entonces, estamos en un mercado industrial, por lo cual, la estrategia de marketing, de producción y desarrollo va a ser enfocada al mercado industrial. Yo creería también, Sara, que tienen un nicho bastante fuerte, por ejemplo, con las alcaldías. Fíjense que es bien importante. ¿Por qué? Porque el país se está modernizando, está tratando de convertirse, entre comillas, ¿verdad?, en primer mundo, por lo cual, eso requiere cultura, requiere cultivar el mercado. ¿Qué consejo le daría, pues, a la empresa, producción y desarrollo? Que empiecen a activar una campaña de sensibilización, más que hacer, es decir, un marketing que la gente vea, que ustedes instalan, pues, o hacen el proceso para poder tratar las aguas, sino que sería de sensibilización para que también las empresas pymes puedan tener una conciencia acerca del futuro que nosotros queremos dejar para nuestro país. Entonces, serían campañas bastante enfocadas al tema de sensibilización y cómo se puede, con presupuestos quizás alcanzables, el poder ayudar al planeta a minimizar lo que es la contaminación de ríos y quebradas, que en muchos municipios es una triste realidad, lo cual genera pocos de infección y, pues, otros tipos de fenómenos ambientales. Una pregunta, Sara, ustedes como departamento directamente ventas, hacen marketing, ve relaciones públicas, ¿cómo lo estamos manejando ahorita? Sí, yo soy la que maneja todo, ventas, el área comercial en general, el área de publicidad, las relaciones con las industrias, las empresas, pública y privada, publicitaciones también, todo, todo un paquete completo. Ok. Vaya, y, este, en ese caso, prácticamente les toca ver toda la parte, como ya lo mencionaba, ventas, marketing, relaciones públicas. Vamos a hacer algo, yo para aprovechar las clases, yo les doy un feedback, es decir, yo les pido que me manden los links de sus páginas web, si tienen, mándenme del Facebook, yo voy a ver las estrategias que ustedes están haciendo para ver si el contenido realmente está enfocado en mi cliente final. Ok. Para que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo clásico, leche para bebé. Si ustedes se fijan, no tiene uso de razón el bebé, entonces la campaña de ese producto va enfocado a quien, fíjense bien, punto importante, pueden tomar nota, no es lo mismo el cliente que el consumidor. ¿Por qué? Producto, la leche. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el consumidor? Ahí hay dos personajes. El cliente es la mamá y el consumidor es el bebé. Entonces, mi lógica de mi campaña, ¿a quién me voy a convencer? El bebé no está en edad de ver televisión, de ver, me explico, ¿ok? Entonces, realmente, error es que cuando lancemos la campaña, definir quién es el cliente y quién es el consumidor o quién es el cliente, quién es el usuario. Veamos educación, el cliente y el usuario, el cliente siempre sigue siendo los padres de familia, quien va a hacer uso del servicio es el joven. Entonces, si bien es cierto, pueden haber dos tipos de mensajes, un mensaje, porque ya en la educación ya están en una edad, digamos, preescolar, pues, obviamente, el niño, pues, está en una etapa de desarrollo, en cambio ya en primaria, secundaria, pueden haber dos tipos de mensajes, un mensaje para los padres de familia y un mensaje para lo que son, pues, los clientes. Entonces, y eso muchas veces se puede errar cuando nosotros lanzamos las campañas en hacer una publicidad para diferentes personajes, ¿ok? Veamos ahora a los compañeros de la cooperativa. Yo tengo una pregunta que hacerle porque me llamó la atención que tiene que ver con lisiados de guerra, ¿ok? Entonces, me llamó la atención si ellos, como la mayoría de cooperativas, ellos están abiertos a captar fondos de personas que no sean lisiados de guerra. Me comentan cualquiera de las compañeras o compañeros de lo que es la cooperativa CRO, quiere decir compañero, ¿verdad? Compañero. Hola, hola. Hola, hola. Sí, adelante. Buenas tardes, es un gusto estar en esta tarde compartiendo con todos. Respecto a la pregunta que usted hacía, la cooperativa, si bien es cierto, se creó con el objetivo de incluir solo lisiados discapacitados del conflicto armado. De hecho, los fundadores de esta cooperativa son, todos son lisiados a causa de la pasada guerra civil que hubo en el país. La idea era que, como estas personas estuvieron tantos años en las montañas en la guerra, muchos no estudiaron o no terminaron sus carreras, tal vez algunos ya estaban empezando una carrera, pero por cuestiones personales o por la necesidad, digamos, se vieron envueltos en participar, o sea, en irse a la guerra. Entonces, no se desarrollaron como profesionales y cuando terminó el conflicto no tenían oportunidades para ellos y para sus familias. ya algunos ya tenían hijos y no tenían un trabajo. Entonces, por eso fue que crearon acá la cooperativa, pero a lo largo del tiempo se han ido también integrando más personas otros sectores como comerciantes, empleados, públicos y privados, personas emprendedoras también, el negocio, el comercio informal, digamos. Entonces, hay oportunidad para todos, pero en sí el fuerte de nosotros siempre son los pensionados. Tenemos pensionados del ICFA, de la Fuerza Armada, que en su gran mayoría son los que tienen el porcentaje más grande en el país. Tenemos también del histórico FMLN, digamos, y también tenemos de la FP Crecer. Ok. Entonces, es el fuerte de nosotros. Ok. Sí, le preguntaba porque de entrada yo ya vi algunas marcas de ustedes, ya vi las redes sociales. Estaba viendo que la mayoría de los casos y consejo en general para todas y todos es que, repito, cuando, porque alguien me va a decir, dice que yo no lo manejo, digamos que yo estoy más en venda y es otra persona que hace las campañas de marketing digital. Entonces, primer error es que las marcas tienen que dar a conocer a qué me dedico y a quiénes puedo atender, porque de entrada, imagínense, si yo soy un ciudadano de su municipio, me dicen dónde están ubicados mayormente, porque no recuerdo puntual ahorita, pero sí me estaba empapando ahí de lo... ¿Qué municipio está la...? Estamos en mexicanos, en la Zacamil, ajá, y es la única oficina que hay, sí tenemos, estamos posicionados en los 14 departamentos en cuanto a clientes, pero sí no tenemos más, más un portal. La idea es eso, es abrir más filiales. Primero Dios, Rosario. Vaya, primer error en la mayoría de páginas, nadie se va a tomar como personal, pero sí es una realidad, es decir, fíjense bien, yo cuando veo las páginas de redes sociales, lo que tiene que tener claro la gente es a quién puedo atender, qué problema le voy a solucionar, ¿ok? qué dolor le puedo aliviar, ¿ok? Entonces, si ustedes atacan eso en cada campaña, qué dolor tiene la gente, yo lo voy a sobar, yo lo voy a aliviar, ¿ok? Qué necesidad tiene, yo lo voy a atender, ¿ok? Pero tengo que ser bastante explícito, porque algo que en un mercado de verdad capital en redes sociales es que eso no quede claro. Yo voy a ser peor los lobos y también eso lo vamos a ver durante toda la sesión yo le doy asesoría aquí por este medio de decirle piense que su logo me pinta más a un partido político, me pinta más ¿a qué? a otro rubro que ni siquiera es lo que yo me pudiera imaginar. Entonces, esas son cuestiones que yo sé que a veces ya están hechas, hay marcas que me dicen mire, ya tengo 15 años de tener ese logo, pero realmente no comunica el logo lo que realmente pues la empresa muchas veces es. Así que eso sería lo primero. ¿Cómo doy a conocer qué producto, perdón, más que el producto, qué necesidad le puedo satisfacer a los clientes, qué dolor le puedo aliviar, qué miedo yo le puedo sanar, ¿ok? Eso va a ser el boom para todas y todos, ¿ok? Si nosotros atacamos el miedo, imagínense que uno para vender va a utilizar el miedo con cautela, por ejemplo, Sara, ellos tienen medio ambiente, entonces, si ustedes se acuerdan del coco, que decían cuando estábamos pequeñitos, se va a salir el coco, se va a salir la ciguanaba, no sé si se acuerdan ustedes, creo que la mayoría conocimos a la ciguanaba, no es persona, pero al menos en cuenta, entonces uno dice, ¿cuál es la ciguanaba que le voy a vender a mi, a mi, es cierto, es decir, la gente le decía, no, se te va a jugar la ciguanaba, ahí te va a salir por el río, a los hombres los va a capturar, entonces realmente, ¿cuál es mi historia? Por eso creen ustedes que las marcas, ¿por qué son exitosas? Que aunque no hayan vivido en El Salvador y no sea la ciguanaba, pero siempre nos venden un miedo, ¿ok? Entonces el miedo, ¿qué? Miedo a morirse, miedo a quedarse desempleado, miedo a que me despidan en el trabajo, miedo a no tener un 5 cuando me jubile, entonces veamos cuáles son los miedos que tienen la mayoría de personas y yo cómo le voy a ayudar a que ese miedo, pues minimizarlo, ¿verdad? Ayudarle. Traumas también, hay personas que vienen traumadas de otras empresas, no es que ahí me atienden mal y como yo estoy en el mismo rubro, yo creo que todos atienden igual, pero entonces a veces no lo preguntamos a través de las redes sociales. Entonces, esas serían mis primeras impresiones acerca de este texto que quiere decir que el proceso es social, yo tengo que saber a mis clientes qué les preocupa también, es bien importante, metamos el tema de la preocupación, ¿ok? Imagínense el caso de ustedes que están en el tema de ahorro, fíjense de que el ahorro es algo bien interesante, ¿por qué? porque no todos queremos ahorrar prácticamente que nos nazca, nosotros como quien dice ingresos, menos gastos, igual a ya sea ahorro o inversión, etcétera, cuando realmente lo primero que tendría que hacer, y fíjense bien el discurso que tienen que utilizar los que están en el sector de cooperativas de ahorro y crédito, fíjense bien, primero, decir, una campaña en la cual diga cuánto te estás pagando a ti mismo, hagan un comercial, un spot, donde diga, ¿te has fijado que normalmente mi salario, pago mis cuentas, la luz, el agua, mi carro, mi casa, cuánto te queda a ti en el bolsillo? Entonces, si usted le dice, ponte una meta, vamos a agarrar tanto, ¿verdad?, para una inversión que yo me pago y luego curo mis necesidades básicas, yo sé que suena un poco controversial porque casi siempre es lo contrario, pero si hacemos una campaña en la cual nosotros podamos fomentarle a la gente el ahorro, el ahorro infantil está muy bueno ahorita, pueden hacer campañas infantiles, no necesariamente porque son parientes del lisiado, parientes de personas del conflicto armado, sino personas que uno tiene que ser aventado en este mundo actual, tenemos que lanzarnos a aquellas iniciativas que son un poco, se le llama disruptivas, es decir, porque a veces se los digo con cariño, casi la estructura en todo el sistema financiero de cooperativismo es que casi siempre cubrimos ciertos segmentos de mercado y no nos atrevemos a innovar en ciertos ruros que pueden ser de mucho beneficio porque uno no puede decir, mire, una cora nadie se la da, ¿ok? y yo sé que a veces dicen, no, pero me va a costar mucho hacer una gran campaña, no es necesario, mire, pueden ir a una escuela ustedes, Rosario, el equipo, hacer una campaña de fomento del ahorro, imagínense que en un mes cuántos niños de diferentes escuelas que ustedes puedan hacer una campaña pueden captar ahorros de cuentas infantiles, creo que cuentas infantiles la mayoría de cooperativas lo está haciendo el ahorro infantil, ¿ok? y no necesariamente que sean pues clientes de lo que son el tema deliciado, ¿ok? que Sara que está en el mundo del medio ambiente empezara a fomentar ¿verdad? las campañas, ¿verdad? amas tu municipio, te gustaría verlo renovado, que no se siga deteriorando el medio ambiente de tu municipio y tirárselo al tema de los líderes políticos, ¿verdad? decir, ¿ok? ¿cómo vamos a empezar a cambiar? porque si no lo hacemos ya va a ser bien triste a futuro y sé que hay municipios que son bien delicados en temas medio ambientales, ¿ok? eso sería pues prácticamente para cerrar esta parte de lo que es el tema del marketing. Les comento que aquí acabo de anotar a algunos compañeros Mario y David ya les tomé la asistencia acabo de ver que estaba por ahí también a Julia Margarita Rivas ya les tomé la asistencia no voy a creer que no estaba pendiente y creo que fueron los que se incorporaron recién ahí hace un par de minutos, ¿ok? ya les tomé Dora Alicia de Durán también ya les tomamos la asistencia, ¿ok? ok, entonces, decíamos de que veamos cuáles son los miedos en la sociedad, en mi rubro, el tema de seguros, mi miedo es que me roban el vehículo, entonces la campaña ya no la hagamos, la campaña tradicional compra tu seguro, tenemos seguro de esto, tenemos seguro de no sé qué, tenemos seguro, sino que tienen que ser campañas ya más sociales, es decir, que aborden un miedo, aborden un trauma, aborden un dolor y eso así en automático ya la gente nos va a buscar, va a interactuar más con nuestras publicaciones porque estamos poniéndole atención a un dolor, a un trauma, a un miedo, ¿verdad? Más que solo publicitar y decir yo te tengo el mejor seguro del mercado, yo te tengo las tasas más bajas, no, atacar un problema, un miedo, un trauma, etcétera, ¿ok? Eso sería para que vayamos a la siguiente parte. Acordémonos de que en mercadeo, en marketing, hay que hacer un análisis y creo que ahí en la mayoría de los casos creo que sería el primer error en el cual creo que hacemos la función de automedicar y creo que todos van a coincidir en que a veces nosotros mismos ya estamos dando como quien dice ah no, el cliente necesita cetaminopén, este cliente necesita y ¿qué? No sé, algún medicamento del mercado. Entonces, un error de la mercadotecnia usual es que no hagamos un diagnóstico, ¿ok? El médico, el buen médico, bien difícilmente solo por tocarle aquí, pasar el estetocopio, le va a dar una medicina. Tiene que, más o menos según la entrevista, la consulta, le va a decir, fíjese que le sugiero hacerse examen de acá, examen de acá y luego vemos los resultados. Pero, ¿cuál es el error tradicional en marketing? Nosotros ya damos la solución o el medicamento a nuestro mercado. ¿Qué sería lo ideal? Que hagamos, fíjense bien, identificar, estudiar el mercado donde vamos a hacer las ventas, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, están en empresas que tienen presencia en diferentes territorios, lo más ideal es que hagamos diferentes estudios por cada municipio, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas más significativos de mi mercado meta? ¿Qué es mi mercado meta? Aquellos clientes que buscan satisfacer ciertas necesidades con los productos que yo puedo ofrecer. Entonces, tenemos que clasificar los nichos. Cuando digamos nichos en marketing, son pequeños grupos, ¿verdad? Pequeños grupos. Y ahí, si yo les digo ahorita a ustedes que me escuchen, identifiquen los nichos para satisfacer necesidades muy específicas. Por ejemplo, no es lo mismo la necesidad de un abogado. Usted le puede ofrecer un crédito a un abogado, pero ¿para qué puede invertir un abogado un crédito? ¿Ok? O de repente tener una persona, por ejemplo, del área industrial. ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces, hay nichos diversos. Nichos de los profesionales de la abogacía, nichos de los profesionales de la medicina, nichos de deportistas, nichos. O sea, hay bastantes nichos que a veces nos hemos tomado la tres de poder analizar cuáles son las necesidades para cada uno de ellos. Y luego de hacer eso, ya yo puedo más o menos predecir en un futuro lo que son pues ganancias y pérdidas, siempre y cuando pues yo tenga definido esos mismos. A la vez, el comportamiento es bien importante dentro del marketing. ¿Por qué? Porque el comportamiento no lo vayamos a confundir en la parte de la personalidad, sino que, fíjense bien, primero, cada cuánto compra, con quién compra, ¿ok? ¿Cuánto tiene de presupuesto para poder comprar? Entonces, eso es bien importante que por cada nicho nosotros sepamos la recurrencia, cada cuánto lo compra, cómo lo compra, cuando digo cómo lo compra, es decir, opciones de pago, ¿ok? Hay nichos, por ejemplo, bastante para el tema de tarjetas, créditos, pago en efectivo, ¿ok? Entonces, ahí sería la dinámica de que analicemos ese comportamiento. No me refiero a que si el cliente es enojado, el cliente sabe lo todo, si el cliente no. El comportamiento es cómo lo hace el consumo, ¿ok? Si lo hace en familia, qué tipo de necesidades atiende en familia, qué necesidades las atiende él como profesional independiente, etcétera, ¿ok? Entonces, sepamos estratificar nuestra base de datos de esa manera para que nosotros podamos entender para cada nicho lo que ya mencionábamos, miedos, necesidades, traumas, dolores, etcétera. Prácticamente, quienes están en el mundo del marketing sabemos que ahí se mueven unas transacciones, hay un intercambio, ¿de qué? De bienes y servicios. Pero realmente hay que ver que tiene que haber un acuerdo en busca, ¿ok? Pues ya no estamos en los tiempos de antes que yo imponía ciertas reglas en las cuales la gente tenía que decir amén a lo que yo decía como empresa. Entonces, a veces podemos obtener nuevos productos en base a las necesidades del cliente que no están siendo satisfechos. Si usted quiere tener éxito en la empresa, haga un cúmulo de necesidades no satisfechas que por el momento usted no tiene ese producto, no tiene ese servicio y vea que eso ya es un ruido para que pueda crear una alternativa y hablar con la alta gerencia y decirle, fíjese que acá veo que hay una oportunidad de negocio porque realmente las mismas personas se están encargando de expresar esas necesidades que realmente no están siendo satisfechas. Fíjense, por ejemplo, rapidito porque el tiempo va avanzando de manera estrepitosa. Fíjense que en una de las marcas que yo trabajé hubieron varios clientes que se quejaban, yo trabajé en mariscos y uno a veces puede decir no puede innovar mucho pues porque no son productos digitales, no son tecnologías, pero resulta que había clientes que se quejaban, voy a hacer el sondeo de mercado, levánteme la mano lo que le gusta la mariscada, pero con todo y la gota, ok, pongan la manita digital ahorita, mano digital ahí, en digital, ok, mariscada, ok, vaya, pregunta, vamos a ir profundizando, todos, ya tengo a Eugenia, le gusta la mariscada, Vanessa, Andrea Nicole, Joana, Danilo, creo que la había levantado, José Luis, y creo que Rosario no, verdad, no le gusta, ok, chévere, ahora bien, mantengan la mano levantada, si a ustedes les gusta la mariscada, a la jaiba como está así, con sus tenazas, de los que están acá, que les gusta chuponear, la langosta, la cascarita ahí del camarón, si le ponen almejas, a veces chupan la almeja, si le ponen, todo lo que se le puede ocurrir, hay mariscadas, ok, entonces, todos los que le han levantado, prácticamente porque les gusta esa parte, déjenme, no la vayan a bajar, déjenme contarles que hubo una, una clientela, empezaron a decir que y por qué no creaban una mariscada solo de cucharear, dijeron, queremos una mariscada solo de cucharear, que ya lleven la carnita del camarón sacada, la carne de la langosta sacada, todo ya sacado solo de cucharear y no estar haciéndose proceso de quiebra, de tenaza, de etcétera, entonces, yo creería que de los que no levantaron la mano, creen ustedes, levántenme la mano si les gustaría que esa mariscada, por ese hecho de estar haciendo ese proceso, si me gustaría que me dieran una mariscada así, ya procesada, ahora levántenme la mano a los que dieron que no, porque puede ser que sí les gustaría, pero no les gusta esa parte de estarse puyando o llenándose los dedos, levántenme la mano ahora, bájenla a los que les gustaba la mariscada normal, la bajan y me levantan los que llaman y me los convencería de que yo les crea una mariscada un poco más así, delicadita, verdad, que no, un poco fresa diríamos, verdad, ¿quiénes se animarían? vaya, Fabiola, se animaría, Sarita, ya la vi que ya me le dio hambre, ¿se animaría una mariscada así ya procesada o definitivamente está off, ahí, está afuera, Sara. no, 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 aquí está presente lo que pasa es que la levanté anteriormente. Ah, ok, va, entonces, ¿quién más se animaría? Julia Rivas estaría fuera de ese proceso de la mariscada? Yo creo que en mi caso quizás salgo porque no me gustan los mariscos, pero creo que si me gustaran quizás si fuera sin todo eso, solo así, de comer y ya. Ok, Mario veo que le dio curiosidad, Mario se animaría aún supongo está fuera de los mariscos. Mario, David. quedaría fuera, licenciado. Ok, estamos off, ahí hay muchas personas que por más que se las puedan ofrecer, incluso hasta decirle, mire, se la vamos a la botita, se la vamos a alimentar, entonces puede ser que no. Ahora bien, ¿por qué he contado este ejemplo? Porque nació, voy a mencionar la marca, yo usualmente no expongo marcas por cualquier cosa que vaya a haber alguna queja, pero yo lo hago porque soy consultor para esa marca y trabajé 10 años para ello, restaurante Acacutla de El Salvador. ¿Qué pasó? Se creó un sopón que se llama Mareño y ese sopón se creó para la gente que sí le gusta, sí pasa la mariscada, pero que no quería estar con ese problema de estar chuponeando, ¿verdad? el marisco, entonces, por cierto, ganó un lugar en el festival que se hace de gastronómico nacional, marca de negocio de restaurante y ganó premio, no me recuerdo ahorita que si fue segundo o tercer lugar, pero ganó premio, entonces, pensemos nosotros en qué tipo de producto la gente nos lo ha pedido, pero a veces uno dice, no, pero es que la alta gerencia toma esas decisiones y todavía no lo podemos ofrecer, como decían las abuelas, los abuelos, cuando el río suena es porque trae piedra, entonces, cuando ya sentimos que hay un ruido significativo, es de ponerle atención y decir, hey, tomemos cartas en el asunto y eso se estandarizó, eso supongo, y ya se vende en todas las sucursales, antes era solo en la cajuta, porque solo ahí lo habían pedido, pero hoy ya existe en el menú y tiene ventas, créame que yo, por ejemplo, me hice más fan del mareño por cuestiones de que siempre me tengo que estar texteando, llamadas telefónicas, que aquí lo otro, entonces, obviamente, hay que darse una buena lavada después de una mariscada, entonces, puede hacer que hay personas que por tiempo, por moda o por, de repente, gustos personales, puede hacer que se pueda animar a ese tipo de productos, entonces, pensemos, cada uno de ustedes, en lo que ya tienen, cuántas veces ya les dijeron que hay nuevas necesidades y no las estamos atendiendo, entonces, ahí, pongámosle coco, porque mutuamente tenemos que salvarnos en este planeta, ¿ok? Es decir, ¿cuál es tu problema? Te ayude y cuando ya hay varios que tienen ese problema, pues, nosotros darle énfasis a poder, pues, solucionarlo. Acá, pues, quería nada más hacerles una muestra de esta imagen, que es bien importante porque con esto vamos a ir aterrizando la primera clase acerca del marketing, el marketing es, fíjense bien, es la oportunidad nosotros de poder hacer esta cuestión, fíjense bien, voy a pedir voluntariamente a, no sé si Fabiola puede participar o Dora Alicia, vamos con Dora Alicia que la tengo más acá, veamos las imágenes y hágame sus comentarios si le puede poner nombre y apellido a esos productos solo con las imágenes que están ahí, Dora Alicia, hola, 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 adelante, veamos los productos, qué es lo primero que vemos ahí, lo primerito, ahí, la primera imagen, no sé si, es que la distingo bien, veo como que si fuera una lata, ajá, que pueda tener esa lata, se me ocurre algún producto en almíbar, ok, ok, excelente, bueno, fíjense bien, les va a dar, les va a dar un poco de gracia lo que voy a hacer, cuando nosotros estamos en el mercado, uno de los, quizás lo, lo más, perdón, una sopa, ahorita acaba de pasar lo mismo que pasa con nuestras marcas, para que se posicione mi marca, o sea, tengo que hacer más que publicidad, hacer una interacción, entonces acá aparece una lata, dice algún producto en almíbar, luego puedo decir, hay un mapa, ¿tora Alicia, a qué país o departamento le llama un poco la atención, que se parece, o lo podemos identificar? ¿Está un poco raro? Sí, está algo raro, pareciera que fuera, no sé, Sudamérica, un continente, no sé. Ok, ok, chévere, tranquila, luego tenemos pues el señor cerebro, verdad, que creo que toda la mayoría lo tenemos, y por último, los piecitos, ¿qué le llama la atención ahí, qué vemos ahí en los piecitos? No sé, en los piecitos se me ocurre que puede ser alguna clínica de Periquiur, no sé. Ok, ok, excelente, excelente. Vaya, fíjense que yo hago esta dinámica siempre con los grupos nuevos, porque resulta de que a veces uno dice, yo ya tengo 20 años de existir en el mercado, pero fíjense que todavía estamos así como esto, de que toda la gente tiene diferentes percepciones y todavía no nos ha ubicado al poner el nombre, es decir, este producto es que un espárrago con espárrago o crema de papa, puede ser salsa picante, no sabemos, entonces lo mismo nos pasa al posicionarnos en el mercado con nuestra estrategia de marketing que la gente todavía no lo va a identificar nuestro logo, nuestro eslogan, ¿por qué? Porque hay un producto como que difuso, entonces puede hacer de que todavía a nivel territorial tampoco tengamos como que mucho conocimiento, aún a veces en nuestro mismo municipio podemos hacer un ensayo de salir a los mercados y decirle, mire, qué opina de esta marca, ¿verdad? Ah, esa marca no la conozco, o sea, ni siquiera pueden distinguir a veces nuestro logo y a veces es un error que el departamento de marketing no haya hecho el top of mind, anoten por ahí top of mind, se lo voy a mandar en el chat para quienes primera vez que lo escuchan, el top of mind es el top de la mente o lo alto de la mente, es decir, cómo yo me estoy posicionando mi marca en el mercado, a veces si nosotros quisiéramos saber cómo está mi marca a nivel territorial, incluso a veces no sabe la gente decir y de dónde es o si identifico la marca, pero no sé si es de San Salvador, no sé si es de Santana, no sé si es de Huachapán, lo mismo pasa con ese mapa que yo estoy mostrando ahí que a veces la gente no sabe ubicarnos porque la estrategia de marketing no está alineada en decir mi producto, qué vendo, qué hago, cómo, cuándo, dónde, dónde lo vendo en el cerebro, qué tenemos que ver, cómo está posicionada mi marca en la mente de los consumidores, tanto los futuros clientes y los clientes que ya tenemos, tenemos que hacerle también la consulta cómo nos ven, o sea, cómo nos perciben, están satisfechos con nuestros productos y servicios, qué les gustaría tener nuevo en nuestro portafolio de productos y servicios, o qué ya les aburrió, ¿verdad? es decir, que ya, como que ya quedó estancado, no hay un crecimiento y luego los piecitos significan familias, ahí mi idea principal era mostrar los pies de una familia, pues están dos pies de adultos, ahí están dos padres de adultos y un pequeñín, pero entonces la familia, qué está demandando la familia en mi municipio, ¿ok? Y este país en realidad es Brasil, ¿ok? Claro, como no estamos muy, a veces en temas de estudios sociales, ¿verdad? La geografía, obviamente de repente, pero un error que los mercadólogos podemos cometer es no saber en mi departamento qué municipios tengo, dónde están, quiénes están al norte, quiénes están al sur, al este, al oeste, y qué necesidades están demandando por cada territorio para poder yo tener un posicionamiento de marca. Entonces, esta imagen se la dejo para que ustedes hagan el ejercicio en las campañas, ¿verdad? Hoy hay muchas trivias, ¿verdad? Pueden de repente decir qué te parece nuestro logo, ¿ok? Qué ideas te vienen a la mente para que la gente le diga, ah, no, yo pensé que era esto, ¿verdad? Tal vez una idea diferente a la que nosotros queremos transmitir a través de las imágenes, ¿ok? Luego, pues el cerebro para ver qué está pensando la gente de nosotros, que usualmente es una pregunta que es hasta un cierto punto como cristiana, ¿verdad? Jesús le decía a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Muchas veces ese ejercicio podemos hacerlo a nivel territorio, ¿qué está opinando la gente de la marca? ¿O qué opinan de nuestra marca al ver nuestras campañas? Decirle qué productos te gustaría conocer, qué productos te gustaría descubrir y hacer interacciones, porque la venta no va a ser, repito, de la noche a la mañana, ¿ok? Y luego, pues acá, ahí ya les puse marca, ¿verdad? Ya tenemos distintivos comerciales, ya tenemos una marca Campbell, ya está porradita, creo que muchos, ahí dice Cream of Sparrow, la crema de Sparrow, ahí vemos ya diferentes productos en un lugar, es decir, un supermercado, ¿dónde nos encuentra la gente? ¿dónde me pueden a mí encontrar? Y por último, esto lo vamos a ver mañana, ya detallado, que el producto pues tiene sus características, atributos, etcétera, qué es lo que está acá, como una antesala de las 4P que vamos a ver mañana, cómo están alineadas en mi empresa, si los productos que tenemos están con los precios correctos, los vendo en el lugar correcto, y le estoy haciendo la promoción correcta, es la reflexión que vamos a hacer el día de mañana, me gustaría escuchar, por ejemplo, Danilo, algún comentario acerca de la primera sesión, qué le gustaría, y en qué ruro está usted para poder tener un feedback en la clase de mañana, con una retroalimentación. Gracias profesor, gracias, soy Danilo Martínez, yo trabajo como asesor de negocios para un programa que se llama Impulso a tu Empresa, es una organización no gubernamental, se llama Tecnosur, tenemos más de 50 años de estar trabajando a la parte de emprendedores y emprendedoras alrededor del mundo, tenemos proyectos enfocados para el tema de agricultura y ganadería, y otro para empresarialidad y emprendimiento en el área más urbana, donde estoy yo en el área urbana, tenemos pequeños y medianos empresarios de un perfil específico en territorios específicos con necesidades específicas. Excelente. Me gustó mucho la sesión, yo sé que hay mucho que abordar, el tiempo es poco, una hora, en verdad, es muy poco, pero bien, vamos a ir paso a paso. Me gustó mucho el análisis estratégico, hay que ver más allá de las imágenes, más allá de los contextos que están a la vista simple, hay que profundizar, yo le comparto a mis emprendedores que hay que intentar perfilar al prospecto, no todo mundo es prospecto, a veces solemos cometer un error muy frecuente cuando planificamos las ventas o las estrategias asociadas, que por ejemplo todo mundo es mi cliente, porque como todo mundo come, como todo mundo se viste, como todo mundo se calza, y no es así, hemos aprendido en la práctica que las necesidades, todos tenemos necesidad de comer, pero hay un portafolio de deseos, necesidades, carencias, problemas, dificultades, alergia, etcétera, que nos orienta, por ejemplo a mí con el ejercicio que usted puso, me encanta el seafood, me encanta, lo único que me gusta del mar es su comida, porque ni nadar puedo, pero, pero yo tengo un problema de alergia, yo he escapado de morir un par de veces, entonces, me voy frenando, me voy frenando y mi necesidad se va moldeando, voy agarrando un trending, una tendencia de acuerdo a mi rango etario y a mis necesidades, eso tal cual sucede con todos los clientes, el que usa teléfono, el que usa computador, el que se evite, el que come, el que va a pasear con la familia, etcétera, etcétera, el que toma y el que no toma, es para todos, ¿verdad? Y eso deja ver de que el desafío es grande, es difícil llegar a un perfil perfecto, idóneo, óptimo, con el cual ya tengo segura la venta, eso no existe, aún así, aunque lo tenga muy bien leído, dice el campesino, aunque lo tenga muy bien listo, definido, hay que ver después las circunstancias, los mercados, sus capacidades y otros elementos que también van a ayudar a tomar la decisión, yo recomiendo mucho la lectura de, creo que es Robert Thaler, premio Nobel de Economía 2017 con la teoría del empujón, que habla mucho de la voluntad de compra del consumidor, se ganó el premio por el aporte que hizo para la municipalidad en London y otras en Estados Unidos, pero es una lectura interesante, aprovechando esto, este comercial, profe, si tiene lectura valiosa que nos pueda compartir, bienvenida, gracias. Muchas gracias, de hecho, si yo les mando siempre videos, videos de TikTok, videos de YouTube, que puedan hacernos una reflexión para poder nosotros aplicarlos el día a día, yo creo que lo más importante es que nosotros no nos quedemos estancados a los conocimientos ya que tenemos, sino que estar pues estudiando, como hacen los japoneses, yo creo que los mejores lectores, ellos tienen una meta, verdad, anual, por lo menos que unos 50, 60 libros al año, por lo menos, para poder ellos, los CEO, verdad, de las empresas tanto japonesas y norteamericanas, están prácticamente día a día, incluso pues podemos hacer el hábito de la lectura a través de dedicar ese tiempo, porque créanme que leer, escuchar videos, estar incluso así como usted acaba de darnos una pincelada, verdad, de un tema de este autor, entonces igual podemos hacer un feedback entre nosotros, mandar contenido a este grupo, no está prohibido, todo que sea pues con contenido educativo y la vamos a pasar muy bien, yo desde ya les pediría empiecen a enviar los links de sus empresas, los que están ya con fanpage, si tienen página web, todas las plataformas que ustedes tengan, las mandan aquí en el chat, yo lo voy a estar viendo y les voy a dar un feedback de qué cositas, obviamente hay que mejorar y qué podemos hacer, ok, así que eso sería todo para que sigan sus labores, ya les anoté la asistencia a los que faltaban acá, que estaba Jorge, estaba Andrea Michelle, Adriana Leticia, Adriana Fabiola, solo escríbame, quienes no lo mencioné en un momento, escríbame, profe, yo estuve presente, actívenme ahí, yo después voy a contrastar con los compañeros de inglés corporativo la asistencia, así que muchas bendiciones, que terminen bien esta jornada y mis mejores éxitos para ustedes. Gracias, profesor, feliz tarde a todos, que estén bien, hasta mañana, chaitos. Gracias, saludos, gracias, feliz tarde. Un gusto. Saludos. 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 Saludos.